¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Estás llorando? No, no, que va. Es por la alergia, el polen, tanto césped, tan recortadito. Ay, de no haber sido por mí todo esto, no estaría pasando, Amadeo. ¿Qué está pasando? Esto, todo, el bar, el pueblo, el partido. ¿Pero qué pasa con el partido? ¿Cómo que qué pasa? Que nos van a masacrar a Amadeo. Vamos a perderlo todo, nos van a meter mil goles. Pero qué poca fe. ¿No has visto el equipo que hemos montado? ¿Nos has visto entrenar? Ah, es por eso. Oye, no sabes lo que han sido estos días. Nos hemos matado entrenando. Pero solo sois aficionados. Pero nos jugamos el pueblo. Ellos no se juegan nada. Laurita. Confía en mí. El блards no se oyen. Space Martial. El perfume. El perfume. El movimiento. Se 2010.